Hola como están? Pues estoy de regreso haciendo más videos y ahora voy a hacer uno sobre pérdida de peso Voy a tratar de hacer varios videos sobre pérdida de peso, sobre tips excelentes que he encontrado y que me encantaría compartir con ustedes porque se me hacen súper importantes, ok? So ya no tardo en hacer mi ejercicio, así que voy a tratar de hacer esto rápido Así que voy a empezar por el primer video que se llama 3 cosas que puedo tomar para bajar de peso Y pues ustedes ya saben, voy a empezar por la primera que es el agua El agua es súper importante tomarla siempre, siempre, siempre Trata de tomarla siempre, mínimo 2 litros de agua al día, es súper súper importante Pero hay un tip con el agua, hay un tip que me sorprendió mucho que estuve estudiando y ahorita que estoy en esto de la pérdida de peso me emociono y empiezo y busco y busco Es súper importante tomar el agua, pero toma el agua helada Trata de meter a tu refrigerador agua fría, fría, trata de tomar 2 litros por lo menos de agua fría todos los días Y lo que pasa cuando tomas agua fría es que tu cuerpo tiene que trabajar y quemar calorías para hacerla tibia Para ponerla a la temperatura de tu cuerpo Entonces ese es un tip súper importante que es tomar agua helada Dice que hay gente que no le gusta el agua, a ti no te gusta el agua verdad Lucy Y lo que puedes hacer también es ponerle un poco de jugo de limón un poquito para que le cambie el sabor No sé si eso te ayuda, pero pues hay otras 2 cosas más que puedes tomar para seguir perdiendo peso Y lo que pasa es que es el té verde El té verde es un antioxidante fabuloso para perder peso Yo recuerdo que mi mamá algún tiempo que tuvo sobrepeso y tomó té verde Y tomaba té verde y tomaba té verde Un tiempo que tomó muchísimo té verde por varios meses y se bajó de peso Bajó de peso en no sé, como en 3-4 meses bajó de peso Y hasta ahorita no ha subido de peso Y el té verde lo que hace es que aumenta tu metabolismo Lo trae súper rápido así trabajando, trabajando para que no, para que cocese las comidas Y quemen las calorías y todo lo que consumes al día Y también tiene el 10% de cafeína de lo que tiene un café Son de que tomarte un café porque no te tomas una tacita de té verde calientita O también te lo puedes hacer en botes grandes de litro y meterlo al resto Y ya te lo tomando constantemente durante el día Y también el té verde tiene algo fabuloso que es que quema de 35 al 43% de nuestra glasa De nuestro cuerpo cuando lo estamos tomando ¡Wow! Es increíble, ¿verdad? Yo no puedo tomar cafeína, para mí es difícil tomar el té verde Pero trata de tomar el agua helada Y pues eso me ha ayudado mucho Y pues ahora quiero hablar sobre el jugo de verduras Que viene siendo el número 3 De las 3 cosas que podemos tomar para bajar de peso El jugo de verduras Lo que puedes hacer es tomarte un vasito de jugo de verduras Ya sea de zanahoria, de tabel o de lo que tú quieras Del jugo que tú quieras Hay uno que es de tomate también Lo que hace es que te ayuda a tomar 135 calorías Solamente el tomarte el jugo de verduras antes de comer O también puedes tomarte el agua antes de comer Y te va a impedir que comas demasiado Si a ti ya no me lo han dado ustedes Y muchas gracias Y se los repito aquí también Porque puedes tomar agua antes de comer Para no tener que comer tanto Y te sientes ya un poco más satisfecha ¿Ok? So Una de las cosas que no debes de tomar Como hasta esa dieta es el café Y yo sé que muchos de ustedes toman café Pero el café lo que hace es Que te causa estrés Y eso te provoca hambre Te provoca hambre y libera algo en tu cuerpo Que te provoca hambre Y que te libera unas toxinas en tu cuerpo Y que te da la ansiedad de comer Aunque ni siquiera tengas hambre Eso es solamente la ansiedad Te causa mucha ansiedad Y tú vas y comes Y calmas esa ansiedad Y esa es la manera en la que subes de peso So Si quieres dejar de tener tanta ansiedad Puedes dejar de tomar café Y en vez de tomar café Tomar café verde Que tiene estos antioxidantes divinos para tu cuerpo So Esas son las tres cosas que puedes tomar Para perder peso Que te me hicieron unos tips impresionantes Y ojalá Y Se está cerrando Tratando de perder peso Los problemas Y me digas como te va So ¿Qué les pasa si tomamos? Mucha, mucha, mucha agua helada Para que Imagínense El agua no contiene calorías Pero solo el hecho de tomarla Nos va a hacer quemar calorías Que padre, ¿no? Bueno, que estén muy bien Que Dios me les bendiga Y regreso con más consejos Tips Y todo Para perder peso rápidamente ¿Ok? Bye Su saludo Baja La ¿Qué le vamos a hacer? Marc